Oye, pues ya que nos acompañas, te quiero platicar de José Eduardo Derbez, que te ha de interesar mucho, tuvo que lidiar durante muchos años con el distanciamiento entre su papá y su mamá. Este año podría ser el indicado. ¿Creen? ¿Para que olviden sus problemas? No creo. Tras el lamentable accidente que tuvo Eugenio Derbez, con un juego de realidad aumentada, muchas fueron las muestras de cariño que recibió, pero incluso de quien fue su expareja, la primera actriz, Victoria Rufo, madre de su hijo, José Eduardo Derbez. La vida cambia y pasa, y hay que ir madurando y creciendo, la vida se puede ir en un ratito, entonces ¿para qué guardas tantas cosas? Eso es un lindo detalle, yo creo que yo lo veo bien, pues realmente ellos no tienen nada en contra uno del otro, entonces lo veo bien. Eugenio Derbez continúa con su recuperación y se ha mostrado valiente en su rehabilitación. Bien, está en terapias, va recuperándose poco a poco y yo espero, es un hombre muy fuerte, entonces poco a poco irá mejorando. Sí, mi papá siempre, aunque esté tumbado, tiene sentido del humor y eso lo tenemos todos y yo creo que eso te ayuda a seguir saliendo adelante. Por otra parte, José Eduardo Derbez celebra con todo lo alto su noviazgo con Paola Dalai. Bien, contento, enamorado, hoy estoy cumpliendo de hecho tres años, entonces muy contento, muy enamorado, feliz y nada, pues dándole ahí, sigue la mata dando. Pues yo creo que cada romance es diferente, cada relación cambia, no va a ser igual y pues ahorita por el momento estoy enamorado, contento y feliz. Sin embargo reveló que no fue fácil para él acercarse, pues el actor es muy tímido con el género femenino. No, yo soy pésimo, yo para la ligada no se me da, yo soy más de, pues soy más como timidón y yo si se acercan pues ya veo qué hago, pero yo acercarme no es imposible. Pero eres simpático. Eso ayuda, eso siempre ayuda, el humor y la comedia siempre van a ayudar. Todos los días sale el sol, Flaya Machuca. No, claro que le ayuda porque es un encanto y es muy chistoso, es muy chistoso. Oye, pero me decías que su novia es muy joven. Sí, tiene como 11 años, 10, 11 años menor que él. Ay, mira. Oye, o sea, entonces quiere decir que cuando ella estaba en la primaria, en sexto de primaria, él estaba entrando a la universidad. Sí, pero pasa. No, pero no entró a la universidad. Bueno. Ah, bueno, en teoría. En caso de haber estudiado. Entonces no hay problema. ¿11 años? 11 años a los que yo le llevo a mi novio. Yo soy más grande que yo 11 años. Ah, está. Muy bien. No me digas. Sí, por eso le da. Qué bárbaro, no, qué bárbaro. No, no, no importa. ¿O no? No, qué bárbaro. Está bien, miembros. No sé. No sé. No, lo que pasa es que 19 todavía es muy morra. Ya adultos no importa, pero como que todavía es muy... ¿Qué es eso? Muy morra. Es que estás morra, chaval. ¿Qué es eso? Morrita, chavita. Chavita, chiquita. Morrita. Así dicen en otras partes. Morrita. No le dicen en el norte, ¿no? En el norte es muy de... Ah, es la morra. Es que está... Ah, esta morra está bien cura. Oye, sí, porque el otro día coincidió en una fiesta y resulta que la novia de Gustavo, de mi hijo, que tiene 19 años, se estudió con ella. Pues sí. De José Eduardo, entonces, pues... Ah, pues sí, por ahí va. Por ahí va la edad. Pero bueno... Y José Eduardo tiene 30. Mientras sea feliz y estén contentos, todo bien. Así es. Y mientras sea mayor de edad. Sí. Es muy importante. Sí. Es muy importante. Sí.